Hola, hola, ¿cómo van? Estamos aquí en el primer capítulo de Carreras para la Vida Aunque estoy de ciclista y estamos aquí todos de montañeros Es martes, el fin de semana tenemos la última fecha del campeonato nacional Y la verdad es que ayer nos avisaron que sí había fecha Entonces el tema de la federación es una vergüenza, pero bueno Así que vamos por el primer capítulo Voy a tratar de editar, voy a tratar de hacer Estoy grabando sin saber si va a salir o no Le he pensado mucho tiempo y creo que me gusta comunicar un poco lo que hago Lo que pasa en las carreras Y bueno, hoy es martes, tenemos bicicleta en la mañana Moto en la tarde y el resto de semana hasta el viernes bicicleta Y el viernes comenzamos a montar moto Así que nos vemos con todos ahí ahora en la troncal Y bueno, veamos si nos sale el vlog Un saludo ¿Cómo le ve la pista, Kenji? Sensaciones, primer hit, ¿cómo le fue? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ve? Resco el terreno La gente que estaba llorando que no quería venir Todos están Ni como es que opinas de la pista Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien, se ve bien, ¿no es cierto? El hit que le vi montar al Henry va bien, va bien Ahí está, ahí está la nave del Henry Y tiene los finales carreras dentro de entrenamiento Las naves Las naves Una de ellos Las naves Las naves Las n צas Mozo ¿Qué más quieres? ¿Qué necesitas? Yo aguas ¿Ustedes leche o algo? Leche chocolatada El mi barrio de leche chocolatada Es lo mismo ¿Qué es lo que es? ¿Sentaciones de la pista? ¿Cómo lo ves? A la verga ¿Cómo están los brazos? En la verga, es lo único que me preocupa, es esto al pelo Jajaja ¿Vos opinas Coco? Mi único equipo es el Conchon Nada más Con el Conchon estamos Con el Conchon y sales Está bien, está bien Vamos a ver las naves El equipo, la gente Ahí está el maestro Tiling Let's go ¿Cómo ves la pista? ¿Cómo está? F*** maestro F*** maestro A mi es que me preocupes acá Dice que con el Conchon le basta Tal vez hagas Conchon si vas con ese número En esta nave si vas con ese número tal vez te hagas el Conchon ¿Y qué número va a correr? No sé, este es más factor que todos Llega y no tiene número, no tiene nada, viene a pedir todo aquí Ahí va, ahí va Este va a estar como en la carrera de pueblo Poniéndole en la cinta Una cinta acá, como carrera de pueblo Sí Ya los primeros fans, ahí van, ahí van Y aquí está la nave, listo para los primeros días de treino Para el primer hit Y a todos los patrocinadores ahí, muchas gracias La moto está 10 de 10 Traccioncita nueva Cinta para qué? Para la tapa de cinta Pero si eres factory, tienes que pedir sellos nuevos Claro, va a correr con el número tapado con cinta Pero yo no sé quién parece más carrera de pueblo Si aquí este que no tiene números O el que va a correr con el número tapado Ese yo no sé quién es Cinta para qué? Rápido Encuentos Pero No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!